El gobierno mexicano comenzó desde hoy su plan de reactivación económica con un programa piloto para más de 300 municipios. La estrategia inicia tras cuatro días consecutivos con más de 2.000 contagios diarios en México, que acumula casi 50.000 casos confirmados y más de 5.000 muertos por la COVID-19. Ejutla de Crespo, a 50 kilómetros de Oaxaca, abrió el comercio en plazas y mercados, la principal actividad de sus más de 7.000 habitantes. EFE constató la reapertura gradual, pero aún con restricciones que han representado más de un mes sin ingresos para las familias. Las medidas no se han relajado en los dos accesos principales del municipio, con un filtro sanitario en una de sus entradas. Las autoridades detienen a cada vehículo para proporcionar gel antibacterial, cuestionan el motivo de su ingreso al pueblo y rocían con cloro y agua el automóvil.